Hola, hola, mis niños del grado tercero. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de lenguaje. Muy bien. ¿Qué les parece mi cola del día de hoy, ah? Me veo bonita, ¿verdad? Una cola tengo hecha hoy. Bueno, mis niños, entonces les doy la bienvenida a la semana 3 y a la semana 4 del cuarto periodo. Estamos en la mitad del periodo. ¿Lo pueden creer? Yo todavía no lo puedo creer que ya estemos a punto, a punto de finalizar este hermoso año. Bueno, mis niños, antes de hablar, bueno, los temas que vamos a trabajar durante esta semana son la monosemia y la polisemia, las palabras simples, las palabras compuestas y las oraciones compuestas. Vamos a conocer un poco acerca de cada una de estas temáticas y vamos a desarrollar competencias de la lingüística, de la lengua y la gramática que te van a servir para toda la vida. Entonces, vamos a recordar las frases de inglés de estas dos semanas. La primera es, Enciende la cámara, Enciende la cámara, por favor. Y la segunda frase es, Que significa, Entonces, espero que las pongas súper en prácticas y que además recuerden las frases que hemos visto durante las semanas anteriores. Bueno, mis amores, Para el inicio de esta clase nos vamos a dirigir a nuestra plataforma EDUCA. Allá en la plataforma vamos a trabajar, muy bien, la actividad de inicio. Entonces, vamos a buscar el libro digital de lenguaje. Una vez que abran el libro, Entonces, Se van a dirigir a la página, A la unidad número 7. Unidad 7. Ahora sí es la unidad 7, Segurísima que es la 7. Y van a buscar la página 176. Y allí van a resolver la actividad de inicio, Que dice saberes previos, Que está al lado del número 43, Al lado del perrito. Entonces, Está el perrito, El número 43, Y después más chiquito dice saberes previos. Le das clic ahí, Y bienvenido a la actividad de inicio. Entonces, Una vez que lo realices, Te espero aquí, Para empezar con nuestra clase del día de hoy. No te pierdas ningún detalle. Antes de irte, Te recuerdo ver este video hasta el final, Responder las preguntas de control, Enviarlo en la estrellita, Y a disfrutar esta clase. Bueno, Mis niños, Entonces vamos a empezar con la monosemia y la polisemia. Las palabras monosémicas son aquellas que tienen un solo significado, Como por ejemplo, Peinilla. La peinilla es un elemento, ¿Verdad? Que nos sirve para arreglar nuestro cabello. Entonces tenemos el primer, La primera palabra que sería peinilla, Que tiene un solo significado, ¿Verdad? Muy bien. Y ahora vamos con las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen dos o más significados. Entonces, Ahora sí tú te preguntarás, ¿Por qué la tíchera habrá venido con este moño, Que se le ven estos cabellitos aquí, ¿Verdad? Pelucados. Y que ha pasado todo el tiempo con el moño, Con la cola. Entonces, Es precisamente para explicarte lo siguiente. La palabra cola tiene varios significados. Primero, Tenemos la cola que nos sirve para hacer jugo, ¿Verdad? Que es una esencia. También tenemos esta cola, Mira, Que es la cola de un hermoso animal. Entonces tenemos la segunda palabra, Que es el segundo significado, Que es cola. También tenemos cola, Que es un peinado, Como este que yo tengo, Que se hacen las mujeres para verse más lindas, Así como yo. Y también tenemos otro significado de cola, Que significa que es la parte final de un elemento. Por ejemplo, Esta es la cola de esta rama, Es decir, Que es la parte final de esta rama. Mira, La cola. Entonces, ¿Cuáles fueron los significados de cola? Cola de peinar, Cola, Que es la parte de un animal, ¿Verdad? Tenemos cola, Que es el final de algo, Y cola también, Que es un elemento que nos sirve para preparar una esencia. Si tú sabes otro significado de cola, Puedes anotarlo en el cuaderno, Y lo socializamos en WebEx. Vamos entonces a otro ejemplo. Aquí tenemos la palabra cama. Esta palabra es un ejemplo de palabras monosémicas. Es decir, Cama tiene un solo significado, Que es un lugar donde podemos dormir y descansar. Y ahora tenemos la palabra copa, Que es una palabra polisémica. Poli significa muchos, Oyeron, Mono significa uno. Bueno, Voy a explicarles eso. Monosémica significa un significado. Mono es uno. Y poli significa mucho. O sea, Que siempre que ustedes vean el prefijo poli, Es porque tiene varios, Varios. Entonces, Miren, Polisémica es que tiene varios significados. Entonces, Tenemos la palabra copa, Que es una palabra polisémica. Tenemos el primer significado, Que es, La copa es un trofeo, Cuando tú ganas el campeonato, Cuando te ganas un premio, Cuando te ganas unas olimpiadas. Tenemos también copa, Que es la parte superior, De los árboles, La parte de arriba. Las copas de los árboles, Es la parte de arriba de los árboles. Y tenemos copa, Que es un vaso, Muy elegante, Para tomar cualquier bebida. Puede ser agua, Vino, Gaseosa, Jugo, ¿Cierto? Entonces, Miren, Que aquí tenemos tres significados, De la palabra copa. Y hemos aprendido, Entonces, Esta primera parte, Sobre las palabras monosémicas, Y polisémicas. Ahora, Vamos entonces, A ver, Lo que son las palabras simples, Y las palabras compuestas. Es un tema súper fácil, Y sé que lo, Te va a encantar. Vamos a iniciar, Con las palabras simples. ¿Y qué son las palabras simples? Pues son todas, Aquellas palabras, Que no están unidas con otras, Para formar su significado. Sino que tienen, El significado por sí solitas. ¿Cómo así? Ejemplo, Colonia, Es una palabra que es sola, Y no necesita estar unida con otra, Para tener su significado. Ya sabemos que colonia, Es un perfume, Que nos aplicamos, Para oler delicioso, ¿Verdad? Ahora, Vamos con otro ejemplo, Control, Control, Está solito, No necesita de otra palabra, Para saber que es un objeto, Que nos sirve para manipular, Los electrodomésticos. Significado, Acá tenemos otra, Por ejemplo, Reloj, Cama, Y aves, Cada una por sí sola, Representa, O tiene un significado, Sin ayuda, De otras palabras, Ahora vamos a ver, Las palabras compuestas, Vamos a ver, De qué se trata, Las palabras compuestas, Son aquellas que están, Formadas, Por la unión, De dos, O más, Palabras, Estas palabras, A pesar, De que parezcan, Que son varias, En una sola, Deben escribirse unidas, Es decir, No debe llevar, Ninguna separación, Para que esté, Bien escrita, Cuando es una palabra, Compuesta, Aquí tenemos, Dos palabras, Que son simples, Y es algo, Que nos sirve, Para cortar, Uñas, Para cortar, Uñas, Que será esto, Que nos sirve, Para cortar, Uñas, A ver, Un corta, Uñas, Entonces mira, Que aquí tenemos, Una nueva palabra, Que es una palabra, Compuesta, Conformada, Por dos palabras, Simple, Pero que al unirlas, Verdad, Nos va a quedar, Una sola palabra, Y se deben escribir, Pegaditas, 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 Bueno, Para la segunda palabra, Compuesta, Les voy a dar una pista, A ver si la adivinan, ¿Cuál es el insecto, Que puede saltar montes? A ver, Vamos a ver entonces, La clave, Tenemos saltar, Y tenemos monte, Vamos a ver, La palabra, Muy bien, Saltamontes, Es la nueva palabra, Compuesta, Que se conformó, De la unión, De quien, De dos palabras, Simple, ¿Cuáles son esas dos palabras, Saltar, Y monte, ¿Qué palabra nueva, Nos quedó? La palabra, Compuesta, Saltamontes, Que es un insecto, Que salta, Salta, Y salta, En los montes, Entonces, Recuerden, Escribir, Las palabras, Super pegaditas, Para que se pueda entender, Su significado, O si no, Va a parecer que diga, Saltamontes, No queremos que diga eso, Queremos que diga, Saltamontes, Bueno, Mis niños, El tercer tema, Que vamos a ver, En el día de hoy, Son las oraciones, Compuestas, Así que no te despegues, Que aquí vamos, Ahora, Vamos a hablar, De las oraciones, Compuestas, En este caso, Estas oraciones, Están compuestos, Por los sujetos, ¿Verdad? O el sujeto, Dos o más verbos, Ojo, Dos o más verbos, Por lo tanto, Cada verbo, Va a estar acompañado, De su predicado, ¿Cómo así? Claro, Porque si yo digo, Camila y Laura, Corren por el parque, Corren, Por el parque, Corren es el verbo, Y por el parque, Sería el predicado, Lo que complementa la oración, Y luego, Toman agua, Tomar, Sería el segundo verbo, Y agua, Sería el complemento, Que quiere decir, El predicado de la oración, Entonces, Miren que, Tiene los sujetos, Tiene dos o más verbos, Y cada verbo tiene su predicado, O simplemente, Puede estar acompañado, Por el verbo, Las oraciones compuestas, Entonces, Son la unión, El enlace, De dos oraciones simples, ¿Cómo se conectan? Pues se conectan con un nexo, Puede ser, Y, O, Más, Más o menos, Puede ser un nexo que agregue, Y también, Pueden estar agregadas, Con un signo de puntuación, Vamos a ver el ejemplo, El primer ejemplo, Que les voy a mostrar, Es una oración compuesta, Porque tiene dos verbos, Pero, Le falta un complemento, Y te puedes dar cuenta cuál es, Sin embargo, Es una oración compuesta, Mira, Mis primos, Juegan y comen, Juegan y comen muchas frutas, Mis primos, Sería el sujeto, Juegan y comen, Que están en morado, Serían los verbos, Y mucha fruta, Sería el predicado, Como te puedes dar cuenta, Hay dos palabras en morado, Esas palabras, Corresponden al, Verbo, Por lo tanto, Quiere decir, Que esta oración es compuesta, Porque tiene, Dos verbos, Que es, Juegan y comen, Como les había dicho antes, Los verbos, De las oraciones, Están, Conjugados, Porque si no, Fuera jugar y comer, Recuerden, No cometer este error, Al momento de ustedes, Hacer, Sus propias creaciones, De las oraciones compuestas, Para aprender un poco más, Sobre esto, Vamos a ver, Otros ejemplos, Aquí tengo otro ejemplo, Yo compro alimentos, Para cocinar, Una rica receta, Yo compro, Sería, Yo, Sería el sujeto, Compro, Que está en morado, Sería el primer verbo, Alimentos, Sería el predicado, Entonces, Yo compro alimentos, Aquí encontramos, Una primera oración simple, Para, Es un nexo, Que está uniendo, Las dos oraciones, Cocinar, Una rica receta, Entonces, Cocinar una rica receta, Sería, El segundo verbo, Cocinar una rica receta, El segundo predicado, Entonces, ¿Cuántas oraciones simple, Encontramos? Dos, Cierto, Entonces, Quiere decir, Que esta es una oración compuesta, Porque tiene, Dos verbos, Y dos predicados, Muy bien, Excelente, Y vemos, Que la palabra amarilla, Es el nexo, Que está uniendo, Las dos oraciones, Bueno, Mis niños, Muy bien, Entonces, Aprendimos, Que las oraciones compuestas, Son aquellas, Que tienen, Un sujeto, Dos verbos, Y que además, Tienen un nexo, Que ayuda a unir, Dos oraciones simples, Muy fácil, ¿Verdad? Entonces, Fueron súper divertidos, Los temas del día de hoy, Entonces, Ahora vamos a hablar, De los, Retos, Retos del día de hoy, Entonces, Tenemos el primer reto, Que es realizar, Las páginas del libro, De las 176, A las 181, Y los talleres, En las hojas de atrás, De las 276, A las 282, Ahora sí, Lo dije bien, Esto que, Parecía un trabalengua, Pero no, Ya lo dije bien, Tenemos el segundo, Súper reto, Que es resolver, Los quizzes, En plataforma educa, Y el tercer reto, Que lo debes hacer, Ver este video, Hasta el final, Para desbloquear, Es el medio, Número dos, De lenguaje, Así que, Espero que hayas disfrutado, De todas estas temáticas, Que me hayas entendido, El último trabalengua, Y, Nos vemos en web, Para resolver, El libro, Con ayuda de la teacher, Así que, Bye bye, Mis niños, Nos vemos,